y vamos a empezar a ir poniendo los materiales poco a poco, lo primero en el caso mío de Renderman el ojo debe tener el Renderman Subdivision activado como Calvus Cloud para que cuando hagamos el render se suavice, es como darle alterer vamos a ponerle un solo aquí dejadme que le ponga un h de rey a ver si tengo por aquí alguno vale, si no tenéis ninguna podéis descargar de la página h de rey y ahí si buscáis en google vais a encontrar un montón, yo tengo creo, a ver este de aquí que es como una fotografía 360 como si fuera de un estudio y así tengo ya hecha esta información, fijaros bien, una vez que lo tenemos voy a desactivar esta opción pues ya lo tenemos preparado para empezar a hacer el shader del ojo si hacemos el preview de render vamos a ver como ya tenemos nuestra iluminación vamos a rotarla para que a ver donde se ve mejor bueno, yo creo que esto es una iluminación bastante neutra bien, vamos a empezar con el material selecciono el objeto perdonadme porque voy a configurar una cosa de renderman y yo como tengo licencia voy a utilizar el xpu que para aquellos que no lo saben es utilizar el procesador y la tejida gráfica al mismo tiempo lo que me va a hacer es que vaya muchísimo más rápido vale aquí no le he puesto bien el nombre y vamos a empezar fijaros que si yo cambio el color no se ve aquí en el preview vale y esto es porque tenemos que copiar el nombre nos vamos un paso hacia atrás y lo pegamos aquí donde pone el amber y ya podremos ver como va cambiando el color conforme vayamos trabajando vale lo primero vamos a ponerle el color a nuestro ojo aquí en color le ponemos a file yo utilizo los nodos file y simplemente porque yo en el trabajo tengo un código que luego me cambia las rutas etc o si hay gente que está trabajando en otros proyectos y todavía no conseguí ese código hacerlo para las texturas de rendermar que cuando si queréis podéis utilizar en lugar del nodo file texture el rendermar tiene el suyo el px texture hay unas pedidas diferencias que ya las diré conforme vaya poniéndolas vale pero en mi caso le doy un file aquí seleccionamos nuestra textura la tenemos en escenas txt vale y utilizo este ojo diffuse color le damos abrir y para que se vea le damos aquí a la textura bien ya lo tendríamos lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que veo que no la tengo bien rotada si tengo aquí el ojo el brillo debería estar aquí abajo vale podemos ajustar eso simplemente rotando el desplegado UV seleccionamos esta parte y rotamos hasta que lo tengamos donde nos guste por ejemplo ahí bien ya lo tendríamos si hacemos el previo del render veremos como se suaviza bueno cuando pasa esto es que las texturas que estamos creando lo que hace es convertirlas a formato text vale si paramos el previo volvemos a hacer el render y ya aparecerá bien tardó un tiempo vale ya lo tenemos si nos molesta la imagen del fondo yo lo que suelo hacer es el plugin lo desactivo vale ya tenemos el color bien como vamos a ponerle un material un material un poco más complejo va a llevar su surface catering va a llevar brillos etc entonces en el diffuse no me interesa que tenga todo el color ahí porque si no cuando tú tienes el diffuse a tope con la máxima cuando yo le ponga su surface catering no va a coger todo el surface catering tengo que bajarle un poco para que tenga su surface catering y que tenga así valores y que sea los dos entonces lo que vamos a hacer es una imagen para indicarle que zona van a tener más su surface catering y cuáles menos ya digo todavía no hemos activado su surface catering simplemente voy a decir que en el diffuse va a tener se va a ver más en unas zonas que en otras vale vamos a hacer esta imagen nos vamos a Photoshop entonces lo que voy a hacer es muchas veces me duplico esta carpeta vale esta la apago y a esta la vamos a llamar como diffuse vale ¿por qué? porque la vamos a conectar aquí la ganancia bien ¿qué vamos a poner? aquí solo vamos a trabajar con blancos y negros por lo tanto vamos a indicarle esto lo voy a apagar esto lo puedo borrar esto lo puedo borrar lo que me interesa es tener como un degradado esto también lo puedo borrar vale esto fuera este es el que dejaré este también este me sobra este también vale esto de brillos etcétera vale solo me interesa tener como este degradado vale como va en blancos y negros lo que voy a hacer es indicarle que el color de fondo este sea un color gris según la tonalidad del gris hará que pase más el color deje pasar el color más o menos para que el subsufez calderín luego coja esos valores de todas maneras yo os digo yo pongo un color muchas veces y luego si no me voy ajustando pues cambio estos colores este tono por ejemplo cojo un tono gris medio y me interesa que aquí se vea más entonces voy a quedarme aquí que llegue hasta aquí y le voy a poner un color blanco vale más o menos que se vea así vamos a guardarlo vale vamos a guardar como como si estoy viendo a lo mejor este gris sería un poquito más oscuro por aquí vale como esto cuando os dais muchos ojos vais a ver como vais a coger el tono de cada uno de estos vale entonces este es el diffuse la ganancia y lo guardamos por si acaso me he dejado algo de color muchas veces yo cojo lo abro y le digo modo ajustes de saturar y lo vuelvo a guardar así así al desaturar sé que son blancos y negro vale pues vamos a cargar este canal aquí en la ganancia dos detectures file y lo activamos escenas diffuse color no era la ganancia vale si yo hago un previo quizás se nota que no pasa nada y esto es porque estamos utilizando lo que he dicho antes los fake textures cuando utilizamos los fake textures tenemos que ir a color balance y activar el alfa luminance vale esto lo que hace es esto es debido a porque renderman utiliza canal rojo como el canal alfa y cuando hace las conexiones utiliza esta conexión a su canal rojo y cuando lo estamos utilizando con el fake texture lo va como tenemos que indicarle que ese canal rojo de la transparencia va por el alfa luminal vale eso tenedlo en cuenta sobre todo cuando estéis trabajando con los canales con los canales alfa vale ya lo tenemos simplemente lo que hemos hecho es oscurecer las zonas que eran de un gris más oscuro para que cuando hagamos su face catering le afecte más a estas zonas vale ya tenemos esto y vamos a continuar con el especular vale el especular para aquellos que no lo sepan simplemente va a ser un brillo que vamos a ver fijaros que si yo le doy a face color todo va a tener brillo y el round net lo que va a hacer es el desenfoque de este brillo vale entonces vamos a trabajar esto lo primero en el face color vamos a crear una imagen que tenga estas zonas cuando lo colocamos en el face color según el tono blanco y negro indicará que zonas van a tener brillo y que zonas no pero además le podemos dar un poco tono de color entonces voy a parar el render vamos a photoshop y yo normalmente cojo otro duplicado vale lo pongo aquí arriba oculto todos y lo que voy a hacer es quedarme como con el color base voy a quitar este brillo quitarle esto de aquí todos estos brillos y prácticamente sería así voy a borrarme todos estos esto también lo puedo quitar esto también vale así y lo mismo que hemos hecho antes según el tono de gris que pongamos aquí en el fondo le estaremos indicando que deje pasar más o menos el color vale así vamos a hacer una prueba así vamos a guardarlo voy a ponerle el nombre de face color vale esto sería el face color del especular entonces sería imari especular face color todo este nombre lo tenemos imari especular y como vamos a conectar esta parte face color bien vamos a archivo guardar como sin capas y volvemos a ponerle el nombre el nombre esto sería ojo componer face color yo creo que me sobra face color podemos poner si eso especula vale igual vamos bien vamos a montar esto entonces nos vamos al face color mirad voy a hacerlo así para que se vea vale no tiene este brillo le decimos face color le indicamos es un material le cargamos la imagen y al principio y al principio no saldrá porque está convirtiéndolo a text si queréis ver cuando han terminado los text le damos aquí y cuando tenga las subes estas verdes eso significa que ya las ha convertido automáticamente si sale en roja es que está convirtiéndolo entonces si yo lo paro ya lo vuelvo a hacer bien lo que hemos hecho es darle o indicarle que zonas va a tener más brillo y cual es menos ahora mismo tenemos este roundness que lo que hace ahora mismo lo estamos haciendo automáticamente nosotros vale vamos a trabajar a 0 porque vamos a crear una imagen para esto vale yo creo que ahora el edge color lo vamos a poner casi al máximo bueno por aquí más o menos el edge color fijaros aquí en los extremos va a aparecer ¿veis? como aparece el brillo por ahí vale y aquí pues podemos jugar con este valor que lo que hace es decirle 5 sería que enséñame la mitad del degradado del face color y del otro lado del edge color si yo lo pongo en un lado veré más el edge color y si yo lo pongo en el otro veré más el face color simplemente vamos jugando con ese valor entonces pues bueno aunque lo tocamos un poco y vemos si nos gusta más o menos vale ahora lo que nos faltaría sería el round el round es que es este difuminado de brillo para no hacerlo a ojo y también podemos indicarle que zonas pues vamos a crear una imagen vamos a irnos a Photoshop vale y esta imagen como va a ser vamos a utilizar esta la ganancia la duplico vamos a cambiarle este sería hemos dicho el round a ver si lo escribo bien vale y sería como invertir esto a ver si lo puedo hacer desde aquí otro vale no me deja hacerlo con una máscara entonces primero el tono exterior esta la vamos a hacer un poquito más claro vale y ahora lo que vamos a hacer es que el negro sea blanco y esto blanco sea también un gris entonces esto le podemos decir rellenar con el color y esto lo podríamos unir a ver como puedo decir que esto que lo invierta imagen ajustes no me gusta ajustar voy a ir uno a uno porque me gusta tener separados por si tengo que hacer ajustes entonces voy a ver si me deja invertir vale si perfecto entonces voy invirtiéndolos todos esto es control y control y vale ya lo tendríamos invertido a ver me ha dejado aquí una línea negra no sé por qué voy a ver dónde está esa línea negra vale está en esta pues voy a decirle vale eso porque tenía encendido esta capa no me sigue apareciendo vamos a ver esto no es no vale es en esta entonces lo que podemos hacer es selecciono este círculo le digo selección a ver cómo puedo quitar eso modificar contraer para un píxel y la máscara bueno más o menos ya le he quitado bien vamos a guardar esto como primer especular raunes donde aquí le estamos indicando que se difumine más en las partes blancas y en las grises menos vale guardar como la verdad que no sé si es blancas difumina más o al revés pero vais a ver enseguida haciendo pruebas hemos dicho esto sería especular raunes vale le quito una de las capas vale y vamos a cargarlo aquí en raunes file y lo tenemos aquí vale fijaros que ahora si yo hago un render bueno si es mal todavía no la ha cargado puede ser que la haya hecho ya pero quizás no se vea nada entonces recordar alza luminosa porque estamos trabajando con blanco y sin hedor y cuando lo activamos ya vemos este desenfoque bien este desenfoque ya hemos dicho que luego lo podemos retocar ahora mismo no me gusta nada porque fijaros que brillo tan bestia me está haciendo aquí quizás esto es por el face color puedo a ver si puedo ajustar esto un poco antes de cambiarlo esto no no me gusta nada en el face color vamos a ajustar esto y quizás sea que tiene demasiado claro este azul entonces yo encima de este azul le voy a crear una capa le voy a decir que sea un tono azul más oscuro vale voy a guardarlo así me gusta hacerlo todo por capas para nunca perder si tengo que volver atrás como es voy hacia malla vuelvo aquí entonces vale el face color va a pasar una cosa cuando modificamos una textura y tenemos malla abierto vais a ver cómo no me va a dejar guardar bueno pues mira este sí pero seguro que voy a apretar malla en el momento que le cambie la textura entonces hemos dicho face color a ver objeto diffuse color especular face color vale abrir pues si veis como peta se ha cerrado eso es porque como que tiene memoria esa textura entonces yo aconsejo de ponerle otro nombre es un fallo que tiene malla y bueno simplemente hay que tenerlo en cuenta y a la hora de guardar voy a ponerle versión 0.2 0.3 y vamos a ir o sea que es un poco pesadilla o si no tendríamos que desconectarlo y volver a conectarlo entonces vale face color vamos a ver si ahora se ve mejor estamos trabajando los brillos la zona de los brillos vale vale no tengo conectado el runes esto es lo que no no me terminaba de convencer entonces mirad si queremos estar retocando bien una imagen para no tener que hacerlo nos falta el runes que se ve que no lo he guardado vamos a empezar a trabajar ya un poco más con los nodos vale tengo aquí el material le doy a la P para que no se me vaya y le digo que me enseñe las entradas y salidas vamos a avanzar esto un poquito el diffuse la lanza el diffuse diffuse color ahora y el especula vale estamos trabajando el face especula face color podemos ponerle un nodo pxr gamma lo conectamos el output color al input rgb y de aquí al face color esto que es lo que hace realmente lo que corrige el gamma correcto pero también lo podemos utilizar un poco como corrector entonces si yo quiero que sea más oscura la imagen pongo un valor en lugar de 1 a 0.3 y veremos como ya no se ve tanto brillo si que se ven los brillos por la zona blanca pero no tanto es como un corrector de imagen entonces vamos a ir subiendo el valor 0.5 porque a lo mejor si que nos interesa que haya un poquito de brillo pero muy pequeño quizás incluso menos que ese 0.4 así así yo lo veo como tenemos un gris más claro en esta parte pues por eso se ve más vale vamos a conectar otra vez el rawness que no se ve que no lo había guardado antes de que hubiese fallado vaya entonces el especular rawness lo abrimos va a acordarse de activar el alfa luminance y vamos a ver que tal ahora se verá esos brillos pues con difuminado ahora se ve mucho mejor también os aconsejo cuando estéis texturizando mover la luz en este caso para para ver los brillos como se van comportando la iluminación si no os gusta esta HDRI pues ahí me gusta poner otros totalmente distintos como en un exterior voy a por eso un momento voy a poner otro HDRI vale y lo voy a cambiar entonces me he bajado otro no me parece va ahora este veis que vamos a tener más reflejos vale vamos a darle el previo y a ver cómo se ve ahora no me termino de convencer eso tampoco no sé si que está convirtiendo a lo mejor está convirtiendo la textura text vale bueno aquí me dice que ya la he hecho vamos a parar y bueno elegir uno que os guste yo a ver voy a darle aquí para atrás lo voy a quitar mucho el raúnes vale así hacemos mal los brillos vale vamos a continuar voy a conectar el raúnes no hace falta estar cargándolo todo el rato bueno voy a cargar ya explicaré cómo si cargamos un material y luego lo quitamos lo vamos a poner se nos quedan ahí todos esos nodos y luego os explicaré cómo limpiar todos esos nodos que se nos quedan ahí sin conexión vale no se ve porque le falta el alfa luminance vale ya lo tendríamos lo bueno también del alfa luminance es que aquí podríamos ajustar fijaros si lo pongo a cero el alfa aquí ganancia puedo controlar un poco la imagen como si fuera un corrector para decirle cuánto desenfoque quiero dejamos a uno y vamos a continuar en este caso ya tenemos configurado el prima de especular vamos a continuar ahora con el subsurface scattering vale que lo tenemos aquí bien lo primero que vamos a hacer es cambiar el tipo de subsurface lo vamos a poner como non espotencial path tracer si le damos al render no vamos a ver ningún cambio hasta que le demos en la ganancia un valor por ejemplo lo voy a poner a uno veis que cuanto más valor más subsurface scattering va a tener que para aquellos que no sepan es como que la luz es como cuando vemos una vela que vemos un poco la luz a través de de los objetos entonces el ojo tiene esa peculiaridad entonces bueno aquí podríamos indicar cuanto a subsurface scattering vamos a tener y luego aquí le vamos a configurar el color que cuando traspasa un rayo de que color se va a teñir la cantidad del rayo que entra para no hacer rebote etc esto es muy extenso podemos estar haciendo pruebas pero bueno voy a dar como una pequeña configuración para tener entonces vale a mi me gusta esto no controlarlo así a mano sino que también le podemos dar como hemos dicho unas zonas entonces lo vamos a hacer a través de una imagen vale esta imagen como la vamos a hacer voy a utilizar a ver si hay alguna que me pueda servir yo creo que esta me puede servir perfectamente la duplico arriba esta es la ganancia ¿no? a ver si la ganancia es el subface pero esto es exactamente igual vamos con tonos de grises y blancos le indicamos en la ganancia qué zonas van a ver más o subface y qué zonas menos según el tono de color en este caso de blanco y negro entonces sí que me interesa a lo mejor que tengas más en la parte blanca del ojo que es todo esto recordábamos que teníamos aquí el V y aquí y aquí entonces le vamos a indicar que sea pues por ejemplo un gris así vale y luego quizá aquí dentro en el iris que tenga pero ya no tanto en el la pupila nada quiero que se vea negro por eso está de color negro no va a dejar pasar el subface catherine vale entonces en esta parte que tengo aquí el blanco lo vamos a poner un tono de gris más oscuro sí que voy a querer un poco pero no demasiado cuidado necesito la selección vale más o menos así esto ya será más claro más oscuro incluso podríamos ajustarlo más o menos así vamos a exportarla vale apagar todos los canales vale guardar como capa y esto va a ser subsurface bien puedo ponerlo con mayúsculas le damos a guardar y vamos a ponerlo vale en este caso en la grande vale file cargamos la textura vale y recordamos como es una es una imagen que en blanco y negro que indicamos que zonas vamos a dejarlo pasar tenemos que activar alza si no no se vería ahora si queréis lo activo lo desactivo empezará pero tendrá que convertir la textura fijaros que ahora no la está convirtiendo no sé si aquí no sé si aquí aparecerá vale piense que ya lo ha hecho entonces paramos volvemos a hacer vale y ya lo estamos viendo ahora si yo apago el alfa luminance como se ve y como es como que traspasa la textura vale ya lo tenemos ahora que pasa que estamos metiendo su sujez catering que de color blanco y fijaros que si yo lo pongo rojo se va a teñir el ojo y fijaros que se va a teñir más en la zona donde había puesto un color más claro en la textura y menos en la zona de color más oscuro aquí se ve perfectamente vale entonces aquí que es lo que me interesa colocar exactamente la misma textura de color del ojo y esto lo podríamos hacer con la ventana de los nodos a ver podríamos indicarle a ver si sufre ganancia necesito encontrar esto este claro que este no tiene conexión lo voy a quitar directamente lo voy a borrar vale estoy buscando diffuse color este de aquí entonces esta conexión lo puedo hacer directamente la vamos a conectar aquí entonces pincho con el botón del medio la arrastro aquí y ya tengo esa conexión vale vamos a ver que tal vale ya tenemos un punto de partida voy a quitarme la selección ahora tenemos que configurar un poco el canal de las subsurface que ha tenido los canales entonces vale más o menos estos valores según la escala que tenga el objeto puede modificar sobre todo este primero entonces voy a poner 3.2 y veis como cambian un poco los rayos si yo pusiera 320 cambia es como la profundidad que entra el rayo para luego salir entonces pondrá más su fecaterino menos cogerá más tinte bueno es más técnico entonces si veis que con 3.2 no sale bien lo importante es tener como veis está está un poco teñido del color que en este caso es el que tenemos aquí abajo aquí pues podemos poner el color que queramos le damos un poco de tono así como si fuera el de la piel vale y ahora aquí esto es lo mismo hay que ir viendo exactamente todos los valores que esto ya os digo que sería más extenso de ver vale con todo esto lo tendría activamos esto inicio de refracción vamos a subir un poquito vale más o menos yo creo que lo teníamos aquí le podríamos hacer esto un poco más rojizo vale es como si tuviera sangre en el ojo y al entrar pues tiene ese rebote vale ya tendríamos esta parte a ver quiero que no sé si me falta algún valor más no ya lo tendríamos tendríamos ya esta parte del ojo ya si hay algo que no nos gusta pues ya trabajaríamos las texturas vale que es lo que me faltaría el cristalino del ojo voy a guardar como puedo hacer el cristalino del ojo a mi yo directamente podría hacer otra esfera ponerla exactamente igual entonces directamente esta esfera que sea del mismo tamaño lo giraríamos y le haríamos un pelín más grande 1.02 solo un poco incluso si nos vamos al lado derecho veis que tengo una pequeña distancia incluso esta es demasiado 1.01 solo un poco y este sería el cristalino hay gente que le da una forma si lo quieres más realista o no eso ya es simplemente una geometría entonces yo para estilo cartoon lo hago completamente redondo incluso veis que si yo a ver vale si yo le doy al 3 se suaviza acordaros de activar el calmo para que se suavice vale y le ponemos cornea y vamos a preparar este material ahora mismo si hacemos render pues como no tiene material no hemos puesto nada bueno una vez que yo también me gusta una vez que hemos modificado estos valores free se ha rotado así si lo ponemos sin querer podemos volver a recolocarlo bien le vamos a poner un material de render man le ponemos un nombre vale y aquí como vamos a configurarlo la ganancia va a estar a cero cuando nos utilizamos cristales no vamos a poner ningún tipo de ganancia a no ser que queramos tener un pudo de cristal etcétera pero bueno no es el caso vale que si que le vamos a dar un poco de primary specular y esto directamente lo vamos a hacer un poco a ojo entonces le vamos a decir esto es cero cero y le vamos a decir por ejemplo un valor nada muy pequeño uno incluso este es demasiado cero uno vale bueno empezamos por ahí edge color así que lo vamos a poner le tocaremos esto y el roundness esto puede ser un valor de 0.06 vamos a ir viendo como estamos configurando los reflejos vale vamos a ajustar esto un poquito vale y aquí he avanzado esto lo voy a cambiar a gx vale es como son cosas de cálculo si lo ponéis encima os explicará más o menos que es lo que hace que nos faltaría ahora pues hacerlo transparente hemos simplemente ajustado un poco los brillos del reflejo y para ello nos iremos a el apartado de glass bien el apartado de glass el refraction ganancia lo ponemos a 1 veis que ya se ha hecho transparente vale que más podríamos tocar de aquí avanzado vale podemos indicarle el índice de refracción que es como se deforma en el reflejo vale y mirad aquí viene uno que es como de ojo no sé si se va a apreciar vale vale y le activamos en double manifold wall ahí viene la explicación de lo que hace son cosas internas de de renderman vale y ya lo tendríamos lo único que yo recomiendo porque muchas veces bueno ya es decir se ven mucho los reflejos o no pues ya podríamos ajustar eso por ejemplo en la cornea si digo tiene muchos reflejos pues este valor a lo mejor lo pongo a 05 que refleja un poquito menos pero la verdad es que se ve bastante bastante bien también ya os digo esto es según la iluminación que tengamos cambia muchísimo todo vale otra cosa que quería deciros yo he notado que normalmente se quedan como un poco oscuros los ojos cuando le ponemos este cristal entonces que es lo que suelo hacer yo bueno voy a borrar de historia esto lo que yo hago es en la geometría en la parte de la save render está le desactivo que genere sombras vais a ver ahora como ya no va a oscurecer tanto el ojo veis que se queda mucho más claro porque no está generando sombras de cristal y ahora sí que yo creo que tenemos un ojo bastante bien que ocurre que vemos que ya se nos como ya tenemos más brillo fuera habrá partes del ojo que tendremos que ajustar todos estos brillos yo los veo excesivos entonces quizás podríamos volver al material decirle vale el face color esto tendríamos el brillo deberíamos entrar hemos estado tomando antes algo pero sería un poco ajustar con las imágenes vale por ejemplo aquí si este lo ponemos a 1 vamos a dejarlo como antes pero vemos que si tenemos demasiado brillo también podemos irnos al esto tiene que ser entre el su face catering y el color la ganancia vamos a ver la ganancia si bajamos lo pongo a 0 vemos como se oscurece como 0.8 vale ya lo tendríamos podríamos bajar más o menos ya os digo esto ya es un poco jugar con las texturas ver incluso podemos quitarle bajarle ese brillo pero fijaros aquí ya se queda muchísimo mejor por último si queréis pongo otro hdray distinto o incluso podríamos crear unas luces delante a ver esto porque no se ve vale aquí voy a desactivar esto como si tuviéramos una luz enfrente vamos a ver más posición y fijaros como ya está funcionando muchísimo mejor por eso es muy importante ir trabajando con distintas texturas de iluminación para ir viendo como va quedando vale pues nada yo creo que ya si cada uno que ya retoque su textura como les guste más pero yo creo que esto tiene un resultado bastante bueno espero que os haya gustado y que os haya gustado que os haya gustado y que os haya gustado